Hola, soy Ángel, soy el promotor de Fanny Love. Es un servicio específico para novios que ofrece un videojuego personalizado para ellos al que pueden jugar sus invitados el día de la boda. Pienso que MeetLab me puede ofrecer, gracias a los expertos que trabajan en el proyecto, un reenfoque estratégico, una visión global más profesional y además una estrategia de marketing y marketing online eficaz. Durante estas semanas en el laboratorio hemos mejorado muchísimos aspectos del negocio. Gracias a Ana que ha aportado una nueva visión estratégica al modelo de negocio. Gracias también a Fernando que nos ha ayudado a definir la línea de comunicación en redes sociales y nos ha dado muchos consejos muy útiles. Y gracias también a Paula que ha aportado mucha creatividad y muchas ideas nuevas. Confiamos en que todas estas nuevas ideas van a ser muy positivas para el futuro de Fanny Love.